Así que, dos soldados y la enferma nos encontró en Amsterdam. Amsterdam es una película que sorpresivamente no ha hecho mucho ruido. Uno pensaría que contando con el elenco con más estrellas que se ha visto este año, ya podríamos estar hablando de nominaciones o demás elogios. Pero no ha sido así. ¿Será que no vale la pena? Bertie Harald son dos veteranos que son testigos de un asesinato en el Nueva York de los años 30, pero al ser incriminados falsamente buscarán limpiar su nombre, pero en el proceso descubrirán uno de los complots más bizarros de la historia estadounidense. Yo tenía expectativas relativamente altas con esta película, una de ellas contar con un director de renombre como David Russell, director de American Hustle o Silver Linings Playbook, o como la generación Z conoce a este director, como el diablo en persona. También dentro de mis expectativas, pues yo notaba que tenía un elenco formidable que casi ni cabe en el póster. Y se trataba al parecer de un misterio con tintes cómicos, dentro de lo cual se sentía como mi tipo de película, pero no fue del todo así. Primero hablemos de lo que sí funcionó para mí. Para empezar, creo que todo el elenco es encantador. Por supuesto que Christian Bale se luce con otra gran transformación física, pero que por fortuna no se quitó el ojo de verdad. Y también Margot Robbie es el gran corazón de la película. Pero en general, creo que todos ejecutaron sus papeles de la mejor manera. Me encariñé con ellos, me importó su destino, pero irónicamente, no sentí peligro por ellos, porque el guión realmente no los pone en verdadero peligro. Te da la apariencia de que sí, pero no existe mucha tensión más allá del primer asesinato. Tocando el tema del tono, los trailers venden esta película como una comedia o hasta una farsa. Y aunque los momentos cómicos sí me hicieron reír, para mi desgracia fueron muy pocos. Ojalá hubieran explotado más ese aspecto. O ya de plano le hubieran dado más líneas a Chris Rock. Tal y como en clásicos como en Chinatown, lo que comienza como una investigación simple, termina destapando una conspiración mundial. Eso sí fue una sorpresa agradable. Lo malo es que la trama se complica innecesariamente y por momentos se siente como desigual y sin un claro objetivo. Porque hay de todo. Hay discusiones de racismo, la industria farmacéutica, conspiraciones políticas y espionaje. Pero todos estos elementos se ejecutan a medias. A pesar de eso, la película logra transmitir su mensaje de el significado del amor y la verdadera amistad, efectivamente, aunque no tan sutilmente. Acompañado de una buena banda sonora y la siempre excelente fotografía del Chivo Lubezki, nuevamente empleando luz natural y luz que simula ser natural. Lo que le da a la película una autenticidad e inmersión de vivir en la década de los años 30 y que logra convertir a los rostros de los actores en verdaderos paisajes que se aprecian mejor en una sala de cine. A la vez nos permite sentirnos más íntimos con ellos y saber lo que sienten y piensan. Mi principal problema con Amsterdam es que se nota que hay un diamante en bruto aquí o una gran historia esperando a ser contada, pero cuando llegan los créditos, no lo sentí así. No es una comedia lo suficientemente graciosa, un misterio muy intrigante o un thriller que te mantenga en mucho suspenso. Su propia ambición sepulte el gran potencial que tenía la película, y aunque no creo que el elenco se sienta como desperdiciado, tampoco sentí el impacto que deberían tener todas esas nominaciones al Oscar combinadas entre ellos. Por cierto, hablando rápidamente del elenco, no sentí muy auténtica que digamos la relación entre los personajes de Christian Bale y Zoe Saldaña. Parece como si hubieran recortado un par de escenas que desarrollaran más su relación, y a la mera hora, el guión sí sabía qué hacer con ellos al final, pero no nos dio nada en medio. Por momentos toda la trama se siente revoltosa y su guión que introduce situaciones que te distraen del punto principal no ayudan mucho, y aunque las actuaciones de los protagonistas pues sería como suficiente para ganarse una recomendación, siento que la trama desabrida se vuelve un contrapeso muy notorio, y que hacen que esta película se quede en otro proyecto prometedor, pero que voló muy cerca del sol. Amsterdam es una historia con un mensaje entrañable y situaciones cómicas, aunque sean pocas, pero aunque tenga chispazos de grandeza y un elenco de primera, su guión sobresaturado evitan que se convierta en algo especial. Yo le doy 3 estrellas. Cuéntame qué te pareció a ti la película y qué fueron los aspectos que más te gustaron y los que no tanto. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.